¡Gracias! 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 Y sólo pronuncié en su nombre de Dios A Dios voto y libertad Y sólo en su santo nombre de Dios A Dios verdadera paz Jesús, Jesús Nombre civil Jesús, Jesús Nombre civil Jesús, Jesús Nombre civil Nombre civil Jesús Nombre civil Jesús Nombre civil Señor 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 Jesús Señor 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 su nombre es vida y mi vida, su nombre es la vida de ti, no puedes dar yo sin cual, su nombre es lo que es todo, su nombre es vida y mi vida, su nombre es la vida de ti, no puedes dar yo sin cual. No tengo nada yo en mi mano para amarte, pero en mi mano no me hay motivo para amarte, no tengo nada yo en mi mano para amarte, pero en mi mano no me hay motivo para amarte, no tengo nada yo en mi mano para amarte, no tengo nada yo en mi mano para amarte, no tengo nada yo en mi mano para amarte, cuando todo ya estaba acabado, que lo diga mejor a tu piel, soy mi casa todo de la mano, tan cristiano todo es para ti, no tengo nada yo en mi mano para amarte, no tengo nada yo en mi mano para amarte, no tengo nada yo en mi mano para amarte, que lo diga mejor a ti, no tengo nada yo en mi mano para amarte, no tengo nada yo en mi mano para amarte, sié, quiero enamorarme de ti, y quiero vivir por ti, Cuando me vean tan fuerte, tan fuerte, tan fuerte Quiero para vivir sin ti, quiero enamorarme de ti Y quiero vivir junto a ti Cuando me vean tan fuerte, tan fuerte, quiero para vivir sin ti Quiero para vivir, quiero vivir junto a ti Y cuando me vean tan fuerte, tan fuerte, tan fuerte, tan fuerte Quiero para vivir sin ti, quiero enamorarme de ti Y quiero vivir junto a ti Cuando me vean tan fuerte, tan fuerte, tan fuerte, quiero para vivir sin ti Y cuando me vean tan fuerte, 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 tan fuerte Cuando Dios está con ti Cuando Dios está Mi casa, mi casa Señor de verte Mi casa Señor de verte Mi casa Señor de servir Mi casa, mi casa Señor de verte Mi casa Señor de verte Mi casa Señor de ser Mi casa Señor de verte Lleva en Dios todo el que pueda Que te levantes sin que nadie se extraiga Levanta tus manos y alabas Porque de esa tu vida me salva Lleva en Dios todo el que pueda Que te levantes sin que nadie se extraiga Levanta tus manos y alabas Hoy que te levantes sin que nadie se extraiga Levanta tus manos y alabas Que te levantes sin que nadie se extraiga Hoy que te levantes sin que nadie se extraiga Levanta tus manos y alabas Que te levantes sin que nadie se extraiga Hoy que te levantes sin que nadie se extraiga Levanta tus manos y alabas Que te levantes sin que nadie se extraiga Levanta tus manos y alabas Que te levantes sin que nadie se extraiga Levanta tus manos y alabas Que te levantes sin que nadie se extraiga Si te levantes sin que nadie se extraiga Levanta tus manos y alabas Que te levantes sin que nadie se extraiga Levanta tus manos y alabas Que te levantes sin que nadie se extraiga Levanta tus manos y alabas Que te levantes sin que nadie se extraiga Levanta tus manos y alabas Que te levantes sin que nadie se extraiga Levanta tus manos y alabas Que te levantes sin que nadie se extraiga Levanta tus manos y alabas Que te levantes sin que nadie se extraiga Levanta tus manos y alabas Que te levantes sin que nadie se extraiga Si tú vienes a él, me llena el alma de Jesús, me llena el venido con este dolor, en la boca me canta, guarda el corazón, si tú vienes a él, y tú vienes a él, y tú vienes a él, hijo, hijo, amén. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!